Le hacen homenaje a Chubby Montana con sus canciones en su funeral Esto es Full Music TV Aquí les traemos más detalles sobre todo lo que pasa en el mundo de la música Pero antes de todo quiero que te suscribas a este canal y le de like a este video Bueno señores recientemente han estado velando los restos del Chubby Montana Allí se dieron cita amigos y familiares del artista quienes además tuvieron la idea de crear una banda Para despedirlo en su funeral cantando cada una de sus canciones haciendo homenaje al Chubby Montana A continuación les voy a mostrar recientemente los videos que han salido sobre el funeral del Chubby Montana Si tuve que subirme a ese tren, no se me pase, ahora estoy muy bien Así la tarde voy con el Señor, en su mano abre el chile brillo Me ha despejado mucho fruto un beso, con la vaca cargó un charrolón La fama me hizo niño bellicón, a los niños cargaban mi dolor Qué bendición, gracias a Dios, todo se dio Con pie de plomo la navegó, a mí no se me sube negrón Aunque son calumbenos, el terreno se cayó el flor Y es hora de movernos, a la vuelta y nos vemos La fama me hizo niño bellicón, gracias a Dios, todo se me sube negrón La fama me hizo niño bellicón, gracias a Dios, todo se me sube negrón Hace días que no se me sube, la gracia no se me sube negrón Y así es, la hija no se me sube, la gracia no se me sube, la gracia no se me sube negrón Y yo me encargo todas las fresas, y yo no hablo de frutas que la rama La fama me hizo niño bellicón, a los niños cargaban mi dolor Así es como despiden amigos y familiares Cercano a Chuy Montana al compa Chuy Cantando cada una de sus canciones Haciendo homenaje a Chuy Y pidiendo paz a su alma El que si ha recibido muchísimas críticas Vía redes sociales es Jesús Ortiz Paz Quien no asistió ni tampoco ha dado explicaciones De por qué no fue al funeral de Chuy Montana Hasta aquí el video de hoy Déjame tu opinión en la caja de los comentarios Suscríbete, comparte y deja tu like Esto es Full Music TV